Bueno, no sé si habían escuchado el término de Cooperative Groups, que es una API de CUDA para poder hacer sincronización de hilos, pero dentro de GPU. Al menos yo lo único que conocí era como el Sync Threads, que como que te sincronizaba todo el tiro. Así que este es una alternativa bastante interesante de que uno mismo puede hacer sus propias particiones, y particiones de particiones también, y hacer la espera de todas esas mini particiones de hilos. Claro, como en el fondo, lo que trae Cooperative Groups como funcionalidad es que generaliza lo que es el Sync Threads. Entonces Sync Threads, recordemos que solo funciona para un bloque, y siempre para el bloque completo. Entonces, con lo que va a mostrar Javier ahora, les va a contar, de cierta forma, cómo lograr sincronizar a veces subconjuntos de hilos, o superconjuntos, en el fondo, algo más grande que un bloque es sincronizarlo completo. Algo que, de cierta manera, como difícil de hacerlo, sabemos que sincronizar entre un bloque y otro, nunca se ha podido en CUDA, pero bajo ciertos parámetros sí se puede hacer, que también entra dentro de Cooperative Groups. Dale, no. Sí, me costó un poquito entender como el concepto de Cooperative Groups, pero porque de por sí ya existe como la grilla, el bloque, y los hilos. Pero aquí te ponen como que tú mismo puedes ir separando como por tu propia estructura. Entonces algo como así lo vi yo como para poder entenderlo. Sí, sí, eso es el fundamento de Cooperative Groups. Y como es una API, lo único que hay que hacer es incluirlo. Viene con CUDA9 en adelante. Claro, aquí usa el alias para poder usar las funciones más cortas. Y lo primero que muestra es el grupo de hilos. Que viene con sus funciones. Con el tamaño, con el ThreadRank, que en este caso es el valor del hilo. Y este isValid. En realidad casi ni lo usan. Estos dos son súper importantes. Para poder ubicar dónde está el hilo en la estructura que uno define. Entonces aquí hay una imagen bien buena sobre lo que se puede hacer con Cooperative Groups. Que se tiene un segmento de un bloque de hilos. Y este se puede particionar. Y así a su misma vez se puede sincronizar aparte. Y volver a particionar. Y cada uno por sí mismo se puede sincronizar. Aquí también, lo mismo. Entonces un grupo se puede sincronizar simplemente llamando a la función sync. O sincronizar y pasando del grupo. Entonces un ejemplo fácil de esto es en la reducción. Que aquí lo dejan. Que esta función lo primero que hace es ver el rank del hilo. O sea, cuál es el valor del hilo en el grupo. Y con este for que lo hace para todos los elementos del grupo. Va calculando la reducción. Y aquí se... Primero se hace una sincronización por el grupo dos veces. Entonces aquí se está viendo cómo se utiliza esta barrera a nivel de grupo. Este ejemplo lo tengo armado. Así que lo podemos revisar un poquito más adelante en detalle. Ya. Y también existen lo que son los thread blocks. Que en este caso es para crear un... Por lo que yo entendí un grupo de bloques. Porque uno puede crear un grupo de bloques. Un grupo de grillas. Y para esto aplica la misma lógica que los grupos de hilo. Que en este caso uno tiene el sync. Para poder sincronizar a nivel de bloque. Sí. Ojo nomás que... En realidad thread blocks se refiere como a un... Se refiere a un bloque de... O sea, a bloques de threads. Claro. Es como el bloque común. Es como el bloque que todos conocemos. El bloque de threads. Solamente que lo vuelva a definir como para efectos del ambiente de Cooperative Clubs. Sí, exactamente. De hecho ahí mencionan que... Que tiene su... Su correspondiente al... Al ID del bloque. Es que... Sí. Entonces aquí muestran un... La creación de un bloque de hilos en un kernel. En este caso esta función... Me costó un poquito entender qué hacía. En la reducción. Pero por... Al final lo que entendí es que hace una previa subsuma. Con lo... Que cada uno de los threads hace una pequeña subsuma. De cuatro elementos. Ah, ya. Seguramente. Sí, seguramente. Yo pienso, no estoy seguro. Que esto corresponde con un poco al estado del arte. En términos de reducción. Como que por alguna razón se hace esto primero. O antes de reducir. Sí. Sí, sí. Tiene que ver con... Sí. Tiene que ver con una cosa que... Que... Como de la teoría de la reducción. Que el teorema de Brent. Que dice que... El paralelismo se puede lograr... Súper eficiente. Incluso a veces más eficiente. Cuando al comienzo los threads... Hacen una... Cada thread hace una pequeña suma secuencial. Que es como de cierta manera eso. X más Y más Z más W. Ah, ya. Sí, sí. Yo estaba viendo por qué... Hacía esto previamente. Y no estaba entendiendo mucho. Sí. Entonces... Aquí... En este kernel... Definen el grupo de hilo G. Y lo... Y mandan a reducir. Y aquí... Esto significa que cuando... Para los... Hilos que sean del... Los hilos de... Los hilos cero de los bloques. Entonces va a ser esta... Atomic Zoom. Que esta es una operación que es... Si es que no me equivoco... Concurrente, ¿cierto? Es con semáforo. Claro. De cierta manera, sí. Quizás... Quizás decir que... Esa en realidad es mejor decir atómico, ¿no? Atómico. Como tal cual como es ahí. Ya. Ah, espérate. Voy a... Ahí está. Ahí está. No es eso. Claro. Por lo general... En concurrencia... Se... O paralelismo... Se suele hacer la diferencia en sí... Con las palabras... Como de... Como crítico o semáforo... Con atómico. Entonces como a dar a entender... De que atómico... Generalmente es como más económico... Más económico el... El proceso crítico... Pero más limitado. Así como a una operación. Ya. Mientras que semáforo es como más... Es como más... Permite poner un segmento de código... Dentro de un semáforo, ¿cierto? Pero... Pero claro... Es súper... O sea... Mata toda la eficiencia de la solución paralela. Entonces... El proceso atómico es... Es como... Es como... Es salva a veces. En muchas ocasiones. Sí. Entonces aquí todo lo... Porque la reducción se hace hacia la izquierda. Entonces... El primer valor de los... De... El primer hilo de cada bloque... Es el que va a tener el... El valor de la suma. Entonces... Por eso se hace este... Este condicional. Sí. Bueno, aquí... Con esto es como una forma de... De hecho... Mejor veamos el código. Se ve, ¿cierto? Sí. Y aquí está exactamente el mismo código. Prácticamente... Con copy-paste. Exceptuando por... Por el main que tuvo algunos problemas con las funciones que tenían ahí para copiar de las variables a la GPU. ¿Sí? Sí. A ver... Con... Sobre todo con... Con esta... La escuda memset. Tuve un par de problemas. De hecho... Aquí creo que falta una línea porque... Solamente hacen esta... Esta función para la variable sum... Y no para la variable data. Que es la que... Que es la input en realidad. Entonces... Se me caía el kernel al tiro. Me decía... Violación de segmento. Entonces mejor lo hice como... Clásico. Como sabía hacerlo. Sí. Con host y device. Y... Simplemente los fui copiando. De ida y vuelta. Vale. Solo para que entendamos todo lo que pasó en la versión de la página. Mira. Ahí. Lo que... Claro. No sé si te acuerdas o... O han visto lo que es Kudamalog Manager. Pero... Eso en el fondo... Lo mencionó el Rodrigo, ¿cierto? La vez pasada. Que como que te gestionaba todo. Era como un Kudamalog más simple. Era Kudamalog host y device. Como que se hace cargo de todo lo manual que uno hace usualmente. Entonces... Claro. Tú lo defines nomás. Y es como que... Puedes pensar que la memoria... Es una memoria, ¿no? Así como... La memoria... Y la voy a ocupar cuando necesite. Entonces... Uno se olvida de traspasar de host a device. O de device a host. O de la copia de host. La copia de device. Como que te olvidas de todo eso. Es como que alguien se hace cargo de todo eso. Y... Entonces, por lo tanto, ellos crean dos arreglos. Zoom y data. Que ya instantáneamente quedan para CPU y GPU disponibles. Después de esas dos líneas. Y después... Ocupan una función de la librería estándar. Que es... Fill. Sí. Para rellenar el vector al tiro. Con puro uno. No conocía esa función. Está bueno. Sí, yo tampoco. Lo tuve que buscar. Sí. Pero es como un... Lo llena con constante. ¿Cierto? La constante. Sí. En este caso con el uno. Ya. Ah, ya. Es como memset nomás. En fondo. Ya. Y después... Y después viene cuda memset. Que... Claro. Yo no sé por qué quisieron ocupar como... La... El fill en una. Y en la otra cuda memset. No me queda muy claro. Pero quizás al ocupar cuda memset. Forzaron al... Al... Como al... En tiempo de ejecución. Forzaron a que se... Realmente los datos estén disponibles. En ese momento para la tarjeta. Como que... Ese cuda memset. Necesita que estén los datos en GPU. Lo que pasa es que... El cuda malo manager. Se puede sentir... Como un poquito lazy. Como un poquito perezoso. Se puede ser... El efecto que provoca es como eso. Que a medida que sea necesario. Va a hacer todas las transferencias. Por debajo. A medida que se requieran. Entonces. Cuando llega un momento en que fuerza eso. Como cuda memset. Claro. Zoom tiene que estar en GPU. Así que si no lo ha hecho hasta ese punto. Lo va a hacer en ese momento. Esa es la única desventaja que yo encuentro. De la memoria unificada con cuda malo manager. Que... Que se pierde el control. De cuando ocurren los traspasos de memoria. Y se te pueden colar en tus tiempos de medición. A veces. Como cuando mides solo cómputo. Se te puede estar colando un traspaso de host device. Como parte del cuda malo manager. Pero bueno. Pasado eso. Pasado eso. Claro. Debería estar todo disponible. Debería... Si te fijas cuando se llama el kernel. Y se le pasa data. Como argumento. Si no se hizo antes. En ese momento se va a copiar data. A la versión GPU. Transparentemente. Se va a copiar. Pero eso... ¿No debería no funcionar? No. Debería funcionar. Claro. Debería funcionar. ¿Tú lo probaste así tal cual? Tal cual. Sí. Y me da violación de segmento. Violación de segmento. Quizás puede ser un... Una... El flag... No sé si el flag de compilación de... De... Si aquí dice que... Del SM. Le agregan solamente... Este flag. Del C++11. Nada más. Nada más. De hecho, como que viene ya... No es necesario. Solamente en EBCC se puede. ¿Y en qué tarjeta estás probando? En una 2070. Ah, ya. No sé si fue raro. No debió haber pasado. Mira, yo creo que si después le pegas una revisada con calma. Yo creo que te va a funcionar. Como me está diciendo. No debería fallar esto. Sí. Quizás de repente te puedes asegurar con un CUDA device synchronized. Justo antes de la llave al kernel. Pero no debería. O sea, ese código debería funcionar. No debería haber ningún problema. No sé si en los comentarios abajo alguien dice algo. De que no le funcionó. Ah, no sé. Creo que no los leí. Por lo general la gente habla ahí. Cuando hay algún problema. Y a veces los errores que reportan ya están corregidos. Entonces como que vaya a revisar y ya está. No, creo que no. Debería probarlo en otra GPU en ese caso. Yo creo que también tuve, intenté imprimir la suma. Y no me anda bien. ¿No? ¿Ustedes pueden entrar a carbón? Uno, es en ILP. Yo me acabo de dar cuenta que no me toma. Pero ahora me dice un error distinto. ¿No se cayó? No, ahora me dice como que connection refused. Primera vez. A mí me pasó el lunes. Pero estaba como inseguro si era culpa de mi internet. La verdad soy de ahí. Sí, qué raro. Puede ser. Quizás en una de esas es algo en la U. Puede ser algo en la U de repente. Que puede estar con configuración distinta. Pero lo voy a preguntar a Sergio. Porque, a ver, espérate. ¿Iguanaco? No, Iguanaco está bien. Qué raro. Espera, déjame una cosita. ¿De Iguanaco a carbón? A ver. Sí, está como raro. Pero. Ya. No, ya sé qué puede ser. Creo que. Que le mandé un update gigante a. A carbón. Y probablemente un update muy grande. Así que. Desde hace muchos meses que no actualizaba el Linux. Ustedes saben que cuando uno no actualiza hace muchos meses el Linux. Clásico. Sí. Pasan cosas malas. Ya. Sigue nomás Javier. Disculpa. Ahora sí. No importa. Sí, entonces. Para solucionar ese problema lo que hice fue a la antigua. Gestionar yo las variables de GPU y de CPU y copiarlo. Así que esto debería ser muy similar a lo que está en el tutorial. El tema es que aquí intenté imprimir la suma. De hecho hice un. Hice un CUDA device synchronized. Y copié. La suma que está en. En. Dev a host. Y la imprimí. Pero. Algo pasó porque cuando lo ejecuto. No lo compré. No te tira el valor que corresponde, ¿no? Me tira un cero. Sí, exactamente. De hecho. De hecho antes no estaba copiando el. El sum. Solamente estaba dejando. Estas copias. Con el data. Porque es el que me da el problema. El data. Así que. El suma me da valores muy raros. Y siempre era como que convergía el mismo. Daba lo mismo. Si aquí cambiaba el. El vector data por puros dos, puros tres. Me daba la misma suma. Entonces dije. No, voy a mejor a copiar ambas variables. Hacerlo todo manual. Y ahora me da que la suma es cero. Como que. No sé si no lo está copiando. Y en la línea 58. Hasta ese punto. El arreglo de datos host. Está con datos. ¿Cierto? Sí, de hecho. Por aquí se. Ahí tú lo podrías comprobar. Sí. Ah, ya. Vale. Y después. Colocó. Name copy. Después copias. Data dev. Data dev está. N por size of int. Ya. Host to device. Sum dev. Sum host. ¿El sum dev lo ocupa? Sí. Adentro del. Es el que tiene como la suma. Ah, cuando haces como el atomic add. Sí. Es que en realidad es un puntero, pero. Un valor. De tamaño 1, sí. Sí. Ya. Y los bloques tiene. Ya. Ok. Bloques. Block size. Share byte. Ocupas una memoria compartida estática. Parece, ¿no? ¿Eso por los shared bytes? No lo sé. O con tamaño. A ver. Espérenme. Espérenme. Deja ver. Los argumentos. Sum dev. Data dev. N. A ver, ándate al. Vamos al kernel, sí. Entonces sería. Acá. Un kernel block. Un put. Un extern. Sí. Esto pasa acá, chela. Es la variable, ¿cierto? Sí. Me refería a eso. Justamente no estático, sino que. Como memoria compartida, pero con tamaño definido. Desde fuera. Temp. Y temp. Ya. Eso es como. Es la parte del ejemplo, ¿cierto? ¿Así estaba hecho? Sí. Ya. Esto no lo he tocado. A ver si le das un. Deja ver algo. Si le das un. Un tamaño de dato más pequeño. Por ejemplo. 10 ahí. Sí. Mándale 10. En vez de 16. Eso. Suma cero. Bueno. Entonces. Revisando el kernel. De copia t-groups. Acá está la primera instrucción de copia t-groups. Realmente. Ahí. Y se ocupa sintaxis se más más. Entonces auto g. Se más más 11. Y ese g en el fondo es la información del bloque. O la información del threadblock. Entonces se pasa como argumento. Y luego viene el kernel. Y luego viene el kernel. Entonces. O sea. O sea. Al reduce zoom. Después viene este kernel. Y acá es la lógica de dividir la cantidad de threads activos. Como siempre. Y el lane. Ok. En este caso el lane. Esperen. Déjame una cosa aquí. Déjame revisar algo. Ya. Threadblock. Sí. Acá el lane se calcula como el rank del thread. Sí. Es como. Yo lo entendí como que el. Es el. El valor del hilo. En el que está ubicado. En el grupo. Sí. En el. En este caso. En el bloque. Sí. Quiero ver una cosa nomás. Acá sí. A ver. Quiero ver una cosa. Como tema de. Como el lenguaje aquí. De que lo están ocupando. Quiero ver. Efectivamente. Aquí está saliendo. A ver. Ah ya. Sí. Lo que pasa es que el lane. Espera. No. Sí. Lo que pasa es que el lane. En otras. En otros códigos. Se ocupa como para el. Como para el valor del thread. Dentro del warp. Entonces va como de 0 a 31 siempre. Pero acá. Es como el thread idx. Sí. Es equivalente. Creo que lo decían por ahí. En el. Ya. Y lo otro. Entonces acá se ocupa. G-size. Ya. Bueno. Se hace la reducción. Bloque completo. Claro. Esto es como que. Hay otra reducción. Que anda dando vuelta. Que es. En la literatura. Que es la. Que usa. Warp shuffle. Que. Es súper eficiente. Pero en este caso. Es la reducción clásica. Donde. Donde. Es el bloque completo. El que hace esta lógica. De irse dividiendo en dos. No sé. De x-size. Es partido en dos. Después. Mientras sea mayor que cero. Se va siguiendo y viendo en dos. Template. De x-size. De x-size. De x-size. Ha sido como la otra forma de hacerlo. Pero en este caso. Creo que está a nivel de. Es a nivel de bloque. No más. Sí. Claro. En este caso. No se está subviviendo el bloque. En subbloques. Ni. Ni se está sincronizando todo. Todo el kernel. Que son como la. Esas son como las funcionalidades nuevas. Que entrega Copyright Groups. Sí. Y después retorna el valor. Bueno. Aquí está la. Esta es como la parte de la. Este es como el momento. En que realmente se reduce. Paralelo. Ahí. Esa línea. Donde Val toma el valor. Se. Se junta. Y se. Con el valor que está en lane. Pero. Con el offset. Que está dado por la reducción. Entonces. Es como el offset que va. A la otra mitad. De lo que hay que solucionar del problema. Ya. Ya. Funciona. Javier. Yo te puedo dejar ahora para que vuelvas. Ya. Bien. De hecho. Más adelante. Ponen. La reducción. Usando. Shuffle down. Ah. Ya. Pero ese no lo pude. Correr. porque tenía una sintaxis media rara pero ahí lo vamos a ver después de ya del ejemplo que no me funcionaba viene lo que es algo más interesante que es poder particionar los grupos para eso se utiliza lo que es un tile que puede ser de distintos tamaños y se define a través de de esta forma que uno le dice que este grupo es una partición en este caso le están diciendo que es una partición del grupo o sea del bloque que va a contener 32 hilos y a su vez eso se puede decir que hay otra subpartición sobre esta subpartición pero de 4 hilos entonces ahí se tiene como un esquema que es para que se entienda con imagen como esto super se tiene este bloque que se particiona en dos en este caso de 32 y al mismo tiempo se particionan en 4 se tiene este esquema hasta el momento estamos viendo este esquema tenemos los bloques y se sincronizan no no pero ojo ojo el del medio tampoco lo hemos visto que ese está al final creo que es cuando se sincronizan todos los bloques ah y entonces hemos visto como el uso normal versión que no está en esa foto ah ya donde estaba aquí si entonces este ejemplito lo encontré bueno como para entender a qué se refiere entonces primero aquí accede si es que el el hilo el rank del hilo es 0 dentro de la subpartición del tile 4 entonces ahí cuando se cumple eso va a imprimir el el id del bloque el id pero dentro del bloque porque aquí está este this thread block y el ranking del del hilo dentro del bloque por eso aquí en el resultado da que todos los ranks 0 para el tile 4 pero el id del el id del bloque como más global entonces por ejemplo si acá nosotros dejáramos en vez de thread block dejáramos eh tile 32 punto thread rank aquí veríamos puros ceros también pero ya pasado 32 veríamos puro 1 si uno se da cuenta como que uno particiona por sus propios que cada hilo tiene su id dependiendo de cómo definimos las particiones claro tienen sus id relativos a cada a cada espacio y su espacio si así que este ejemplo estaba súper bueno para entender bien cómo funciona y algo muy importante también es la es que es modular ¿a qué se refiere esto? por ejemplo este código que es un kernel común y corriente que lleva una función que es una función suma pero esta es condicional o sea que no todos los hilos van a ejecutarla y dentro de la función suma se tiene esta sincronización entonces como esta función espera que todos los hilos la ejecuten para poder avanzar esto va a caer en un en un deadlock porque como aquí no todos los hilos van a pasar por esta función entonces aquí esto va a quedar ejecutándose para siempre sí eso es súper importante qué bueno que aparezca eso es un clásico fuente de deadlock es raro que ocurra deadlock en CUDA pero esa es una manera cuando cuando los threads claro cuando no todos los threads alcanzan la instrucción single threads por el ABC motivo sí dice que esto genera errores en es como un error súper común que se puede cometer en CUDA entonces la idea de esto es que al ser modular es que uno puede pasarle los grupos a las funciones aunque yo la verdad este ejemplo lo vi no entendí no entendí como el fin porque tienen el mismo kernel simple con la función zoom solamente que le pasan el 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 threadblock y se hace la sincronización por bloque en este caso pero aquí no hay ninguna condición o sea que si en realidad ejecutamos esta versión como pero con esta de esta forma debería funcionar igual porque todo lo hilo entraría en esta función aquí usáramos sync threads así que ahí yo creo que la idea de esto más que nada es para mostrar que se puede pasar el el bloque a una función me dice que mucho mejor para ver para ver errores y esas cosas no sé si profe le ve sentido como es que están es que se saltaron el if están diciendo ahí que evitaron el if o sea ya no van a tener la divergencia block sync claro es como que y así también es como que es difícil comparar uno con el otro porque en el fondo si uno se pone como técnicamente hablando arriba igual se puede ver esto de eso sí quizá lo que me quedó dando vuelta es que quizá esta condición se evita al pasar los grupos el grupo justo que uno quiere calcular la suma si es como una cosa de programa ahora como que dice no la cosa es que como se le pasa solo un grupo más pequeño el sync solo actúa sobre ese grupo más pequeño entonces como que en vez de tener un if para ver qué tres pasan qué hilos pasan es mejor construir un grupo dividido según qué hilos pasan sí sí pero no veo esa parte de o sea todavía no veo en la parte donde están creando el subgrupo como que ahí están mandando todo ¿se fijan? ah claro todavía están mandando el bloque o sea entiendo la idea de aquí senso o sea de hecho eso debería ser a lo que deberíamos llegar más abajo ojalá pero en el momento no sé no sé si ven pero están de acuerdo que está pasando todo sí tendría que hacerse como un offset del bloque asignado al dispositivo a ver o veamos más abajo quizás este un paso intermedio quizás probablemente van a ser sí aquí hacen el aquí particionan y empiezan a hacer la suma con 32 bueno ahí ya tiene sentido sí y ese zoom kernel 32 es como el que está reemplazando arriba al otro ¿no? a ver al otro el otro zoom arriba sí debería ser la alternativa a este a este porque este es por bloque no no yo decía al pete baja más que subiste mucho a ese como al device int zoom aquí a este sí o incluso al de más abajo el que ya estaba con con cooperative groups claro baja un poco más sí bueno lo que lo que hice eso es justamente lo que a lo que uno debería llegar porque mira baja un poco más aló no sé si me escuchan aló aló yo soy el menos hola allá aló hola javier se cayó ahí está ahí te escuchamos murió todo o yo me morí ahí sí ahora te escuchamos yo nada más me caí entonces sí parece está hablando solo ya lo que pasa es lo siguiente mira subo un poco que como que ese es un paso intermedio en realidad dice que dice de hecho le dan el comentario al inicio dice ahora es mucho más claro que todo un threadblock se espera que todo un threadblock sea llamado cuando es como de programador y ahí eso después abre la puerta que claro uno hace el subbloque y se soluciona como de toda manera implícita claro aquí lo que hace es tener el tener el bloque y particionarlo en hilos de 32 y yo encontré igual interesante esto porque me me hace sentido el tiro a un warp ah ya sí 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 como que quieren llegar a eso a menos cuando yo lo vi sí debería debería andar bien eso podría andar súper bien si es que los overheads son bajos y de hecho acá lo menciona el log warp que si uno sabe como a priori que va a trabajar con particiones de 32 se lo define explícitamente como un tile 32 debería funcionar mucho más optimizado que ponerle el auto este ejemplo yo lo quería probar pero a ver espere ah ya que estático ya ya te entendí sí si a priori uno sabe que esta va a ser la partición entonces puede claro y después más abajo sí todas estas funciones que tienen esto no me compilaban no me daba como un error de que no era compatible con los argumentos o el template no me acuerdo quizás hay otra parte de otros de mis bugs pero ni siquiera los compila si aquí es lo que a ver que hace acá si no sé que hace este pragma un roll pragma un roll te desenrolla el loop en instrucciones secuenciales trata por lo menos siempre que sea posible como como micro optimizaciones que se hace ojo que se hacen también en códigos secuenciales muy bien para que eso ande para que eso ande bien generalmente los límites tienen que ser ojalá estáticos que el compilador ya vea los límites de los loops como en vez de un n en vez de un n que se resuelve en tiempo de ejecución que ese n sea como un define por ejemplo un define n 128 entonces el compilador ya sabe que un loop de 128 pasó sí o sí da lo mismo los argumentos que ponga el usuario y ahí puede hacer optimizaciones con el pragma en roll por el por el hecho de que ustedes saben que un loop un loop por ser un loop cuesta un poquito más de ciclos que el mismo loop convertido en instrucciones secuenciales es una optimización así pero ultra de fierro sí es lo que uno suele hacer en C se va más porque a veces cuando quiere decir ya voy a optimizar entonces está solamente una optimización sí se lo puedes quitar y no pasa nada sigue siendo correcto bueno lo bueno que tiene Cooperative Groups en la API es que tiene hartas hartas funciones que al menos en la reducción son súper útiles lo que hablaba el profe de hacer un un shuffle que bueno tiene toda esta pero aquí solamente usan shuffle down yo estuve buscando un poco esta función porque en qué beneficiaba si al 100% al al reduce y dentro de lo que salía era que que era como muy justo como que todo quedaba muy perfecto al ir como desordenando a usar esta cuestión al azar o sea el shuffle el shuffle down puede confundir un poquito el nombre pero no no es que lo haga al azar es súper estructurado lo que hace es que te te mueve es como que te mueve todos los valores todos los valores de los threads si uno los mira como que los threads están posicionados como 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 en fila así como como en una línea cada thread se pasa el valor hacia el shuffle down es como que se lo pasan como para izquierda como para abajo significa que como para abajo ah le da como la vuelta a la estructura si y el shuffle down es para el otro lado pero ojo que no es circular ah no es circular no es circular sí entonces aquí lo hacen utilizando el directamente con cooperative groups y esto debería andar mucho más rápido sí esto lo quise probar y no con me da error de compilación por esta no sé si esto es tan necesario ah ya es como que hay que definir lo que pasa que te da error de compilación así ah ya lo que pasa que sí debe ser porque quizás al llamar el kernel no sé si le habrás puesto el valor del template lo que pasa que todo está como templado en varios niveles como para que cuando llames el kernel el zoom kernel tile shuffle ahí le pones el valor entre ángulos y de ahí se propaga para todas las otras llamadas con template ese valor ¿dechai? ah entonces al llamarlo hay que ponerle más parámetros hay que ponerle el valor del template claro mira en con la penúltima línea está ahí un ejemplo de cómo se llama con template penúltima línea aquí claro y y y el sí eso y el kernel fíjate que el kernel mismo también está templado fíjate sí claro desde el kernel tienes que también ponerle ese este esto claro pero eso me decía que me faltaba un parámetro o que no no podía hacer el match entre los parámetros ah ya entonces sí podría probar este este código claro bueno con mi con mi GPU ahora tengo que arreglarlo primero y pero en teoría hace lo mismo pero pero utilizando la función shuffledown que viene con cooperative crops que debería ser mucho más eficiente claro sí sí esto yo lo encontré súper súper interesante la concurrencia de de hilos que dentro de de cooperative groups se tiene este coalesce group que básicamente lo que hace es que es capaz de de manejar en un grupo todos los hilos que están activos ya sabemos que por ejemplo cuando uno hace una reducción solamente algunos hilos quedan activos y otros no sí entonces con esto nosotros podemos tomar todo en un grupo todos los hilos que están activos y poder sincronizarlo como tal y como está acá está súper buena porque a ver lo dejan un grupo coalesce claro si es lo si es lo que uno entiende con coalesce es como que te los vuelve a como a juntar en un grupo que puede ser que puede hacer operaciones coalesce siempre están dando el ejemplo de los pares los impares que es súper buen ejemplo y todos los tres quedarían como saltados por un espacio los que pasan o sea que querían todos juntitos con esto claro si yo esto lo encontré súper interesante como que uno puede tener un poco más de control sobre una operación que te deja hilos activos e inactivos si si aquí mencionan también un no creo que este no creo que me salté ah sí este que hay un que esto se ve súper bien reflejado en en el Atomic Ad en cada en cada warp que de hecho aquí le ponen como un un link al problema en general que es como un problema que ya existía en NVIDIA y hay varias formas de como solucionarlo pero es básicamente es básicamente como la agregación por warp como que uno toma el el hilo 1 o el perdón el hilo 0 como para hacer esta Atomic Zoom pero es mucho es mucho más eficiente creo que si uno lo hace está bueno está bueno el Atomic claro como que dicen que dicen que para en el caso cuando uno quiere ocupar operaciones Atómicas se puede hacer lo que se llama el Atomic esperes un poquito era Aggregate Atomic Warp Warp Aggregated Atomics eso el párrafo que está ahí que es como que antes de llamar el Atomic Ag que es carito claro entonces eso ese warp reduce todavía reduce como en paralelo en fondo ese warp se convierte en un valor que ese valor va a pasar por el Atomic Ag claro se ve que igual lo usan pero claro lo que pasa es que ese warp Aggregate Atomic Ag me da la impresión de que es una función que es como un truco que hay que hacer o implementar que se supone que este GL es el grupo de los hilos que llegaron activos los qualeset si a ver revisemos eso qualeset threads qualeset group cg qualeset threads in prep si ah ya si si claro claro es que hay que pensar que el resultado de la técnica de lo último que habíamos visto va a dejar varios va a dejar varios con rank cero porque hay puros grupos chiquititos ya no va a ser uno solo como antes cuando se hacía uno por bloque van a haber varios porque se subdividió en estos tiles y todas estas cosas entonces de cierta manera todos los todos los que eran cero en sus grupos pequeños es una manera que puede hacer sentido pensando así que todos los que eran cero en sus grupos pequeños se vuelven a juntar en un qualeset group y se y se podría claro y se podría hacer la suma revisar esto como en términos de eficiencia comparado al al atomic add común sería como otra forma de hacer un reduce si en el paso del en el paso final si en la última cuando empieza a que en el en el caso del ejemplo empezaba a sumar por por los hilos por los rank cero de cada bloque igual igual creo que tenemos que revisarlo con más calma más detención porque claro dice que si está un poco fuera contexto device así como dónde iría en lo otro pero ya pero entendiendo que hay algún valor que llamar esto se llama qualeset threads después atomic add pointer previous yo lo que entiendo es que claro como decía el profe esta cuestión es como que se parte en varias tiene varias particiones entonces en el caso del reduce las sumas van a quedar en lo hilo cero de cada partición que van a ser los hilos activos entonces como con esto recoges todos los hilos cero al tiro que deberían estar activos y los ponen en un mismo en el mismo grupo entonces es como mucho más fácil ir sumando pero no sé si será así claro si es que el atomic add retorna un valor que si se fija en el atomic add no es solamente una función void sino que también retorna el valor que había antes antes en el puntero entonces eso es lo que están guardando ahí en la donde está el if para el thread con rank cero lo que pasa lo que pasa es que quizás los valores que están sumando son los que confunden porque como que parece que suman suman los valores de como de los rank o sea como de los por ejemplo ahí el valor que están pasando para para sumar es el gsize ok como ejemplo y después abajo lo que hacen es que juntan como asumiendo que eso es yo creo que asumen que eso es ahí hay dentro un warp después suman el rank de cualquier thread y y lo suman con el valor previous que viene del del thread que hizo la operación antes que ese tiene el previous y se lo pasa a los otros creo que shuffle por si solo no sé si se acuerdan que era lo que ha sido se lo es un broadcast quizás como se no creo que le pasa el valor del como rank cero a todo el resto ah ya 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 rank cero porque se dijo cero ahí ¿cierto? por el argumento ¿no? sí sí ah ya ah ya super ya sí sí está está bueno sí hay que probar hartas cosas sí y ahí termina ¿no? sí aquí te muestran como lo lo que lo que queda pendiente que en realidad esto como dijo no lo no lo vimos y esto menos a nivel de multi-GPU que también es súper interesante sí está súper interesante solo mira solo agregar que es posible que NVIDIA tenga es posible que NVIDIA tenga más documentos de Cooperative Groups que quizás tenga otro para la segunda parte para la parte del medio no sé si para la última pero lo que iba a decir era que en lo personal en lo que siento yo yo siento que lo que acabamos de ver es donde puede haber donde donde fondo los esfuerzos se pueden traducir quizás en un beneficio un rendimiento en el sentido ¿por qué? vamos a la primera imagen Javier como para cerrar la clase con eso esta esa si puedes puedes achicar un poco como para que la veamos entera ahí claro en el fondo en el fondo si si estamos en presencia de un problema donde donde la cantidad de trabajo es menos en algunas partes para algunos threads y en otros threads es más nos podemos ver en este escenario y y si se hace un buen uso del Cooperative Groups entonces se puede tener se puede finalizar a los threads justo en el momento en que terminan su trabajo y no hacerlos esperar porque hay otro thread que que va con ellos digamos como como en el fondo lo que pasa cuando uno ocupa el bloque completo y sincroniza el bloque completo todos los threads cuando tienen que esperar hasta el último hasta el último que no sé que justo le puede haber tocado más trabajo que a todos los otros y el tiempo de ejecución de ese bloque va a corresponder al tiempo el más lento y todo el bloque va a estar tomado de cierta manera va a estar tomado y todo esperando al más lento entonces de cierta manera para la GPU es como que lo eficiente para la GPU no es esperar al más lento aunque suene como muy muy buen amigo ¿cierto? pero es como justamente que los otros se pongan a trabajar mientras el más lento trabaja entonces ahí se puede ganar rendimiento se puede ganar rendimiento si los otros agarran otras tareas y y y así el tiempo de ese bloque ahora puede ser un tiempo donde el bloque no solamente calculó lo más lento sino que adelantó trabajo posiblemente o hizo otras cosas eso y lo último si puedes bajar de nuevo Javier ¿a dónde? sí a la foto final acá ahí yo he probado lo del medio con un alumno lo hemos probado en hartas oportunidades probamos cooperative groups como para sincronizar muchos bloques en el fondo es como para en el fondo lo que uno quiere hacer ahí es ¿qué pasaría si yo pudiese sincronizar dentro de un kernel todo el kernel sin tener que cerrar el kernel y abrir otro kernel porque ustedes saben que la única manera de provocar eso de una sincronización completa es terminar el kernel y desde host volver a llamar el kernel y ahí uno está seguro de que se sincronizó todo ese es el modo normal o modo clásico que se sigue usando y este modo este modo nuevo permitiría a uno hacer un sync dentro del código del kernel y mantener ese kernel prendido como para volver a hacer otra cosa que requirió esta sincronización fuerte completa a través de todo el problema que vimos es que tiene dos problemas una es que esa sincronización global solamente se puede hacer para cierta cantidad de bloques no se puede tener un problema muy grande y hacer esta sincronización y lo otro es que vimos que el rendimiento de hacerlo con cooperative groups versus hacerlo manualmente lanzando muchos kernels y sincronizando lamentablemente no estamos seguros o sea no podemos afirmar así con seguridad de que va a ser así siempre en todos los casos pero en ese caso nos dio que era más lento más lento el modo cooperative groups que el modo clásico entonces eso de cierta manera mató la motivación de de usar el medio pero yo creo que la de la izquierda debería poder dar beneficio tengo la impresión después está lo otro que es como el beneficio programador beneficio máquina que también a veces hay cierto escenario donde simplemente si hay un beneficio programador a veces eso eso es válido es suficiente para hacerlo pero usualmente en GPU no hemos dado cuenta que si que que por lo general es necesario que esté el beneficio rendimiento por detrás que como que por lo general en el ambiente GPU uno está dispuesto a hacer sacrificio de programador a favor del rendimiento es como generalmente lo que ocurre ya ya vos Javier muchas gracias y gracias a los chicos que participaron igual estaríamos listos entonces por hoy día si buena estaba bien interesante super si es nomás que me falló la ya chau chau